Aunque la nadadora Teresa Perales será la pregonera de las fiestas del Pilar. ¡Teresa Perales! ¡Vaya compañera, vaya juegos que ha hecho! ¿Cuál es la imagen más buscada hoy? Teresa Perales. Una frase resume sus 37 años de vida. El que quiere, puede. ¡Enhorabuena! Muchas gracias. ¿Llevas aquí las 6 medallas? Las 6, las 6, sí. Gracias, Teresa. Este país necesita ídolos que nos ayuden a todos a recuperar fuerzas para afrontar el futuro. ¿Cuántas entrevistas has podido dar estos días? No creo que me quede corta si te digo que 50. Nada, a vosotros. ¡Hasta luego! Creo que donde más agujetas voy a tener ya es aquí. Me pongo a mirar a pitar por la noche y así ya las dos días. Unidad Móvil vive con Teresa Perales su vuelta a casa tras haber hecho historia en Londres. ¡Chiqui, chiqui! Esta es la medalla más grande. Esta la tengo de por vida, además. ¡Vale, quito, mamá! ¿Cómo puede una persona convertirse en ejemplo para muchos? ¿Qué te parece este recibimiento que nos están dando? ¡Impresionante! Somos auténticos campeones. He llorado con ellos, les he aplaudido, les he dicho mil veces yo a la madre que os parió. Hemos llamado a este programa una mujer de leyenda. Hemos exagerado. Yo le llamo la feliz española. Si te digo que tu hermana es una leyenda, ¿exagero? No. Ver la última medalla, cómo se emociona la última medalla, que es la número 22. Después de todo lo que hemos conseguido, la última casi es la que más se ha emocionado. Familiares, compañeros, amigos, vivimos 48 horas con una mujer a la que muchos consideran como extraordinaria. La minusvalía que tiene, el poderío que tiene. Se cambia aquí, un cristal vacío. Dije, hombre, pues qué menos mal que se cambie aquí Teresa, pues ya ponerle como que su vestuario. Yo creo que va a ser muy difícil que alguien repita lo que Teresa Perales ha hecho. Mi cabeza ahora no da para pensar que otra persona haga lo mismo. Está con nosotros esta mañana la nadadora Teresa Perales. Él es candidata para recibir uno de los premios más importantes que se pueda dar un deportista. Empezaba yo a hacer gestos de, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¡Hala lo que ha dicho! Eso de que me toque, yo creo que mi vida voy a templar más de lo que templaré ese día. Esta noche, en Unidad Móvil, Teresa Perales, una mujer de leyenda. Son las dos y cuarto de la tarde y en 20 minutos aterriza desde Londres la gran heroína lagonesa, Teresa Perales. ¡Vamos, Tania! ¿Qué estáis? Esperando a Teresa sobre todo, ¿no? Sí, esperando a Teresa ya para que nos den una entrevista, para hablar con ella, para ver qué tal le ha ido la experiencia. Y bueno, pues para conocerla un poco más, que nos cuente qué tal le sientan esas 22 medallas. Y sobre todo a verle la sonrisa, que seguramente la tenga. ¡Vamos, Tania! Por si alguien no lo sabía, nos hemos traído un total de 42 medallas de Londres. Teresa Perales, que madre mía, madre mía, vaya compañera, vaya juegos que ha hecho. Sí, además estábamos ahí, venga Teresa, que falta el oro, que solo te queda el oro. Y al final Teresa, con este carácter aragonés que la caracteriza, pues se viene con el oro, o sea que muy contentos. Chicos, ¿cuál es la imagen más buscada hoy? Para mí, Teresa Perales. ¿Sí? Sí. Tú eres de Aragón Televisión como nosotros. Aragón Televisión, sí. ¿Cómo vas a intentar grabarla? Hombre, estamos aquí hablando y tal, pues para que tengamos todo bien limpio la llegada y no tengamos ningún problema. Yo creo que es una de nuestras grandes deportistas, ha tenido un hijo en estos últimos años y es capaz de volver a recuperar la forma y volver a representar a España. Y este país necesita ídolos de este tipo que nos ayuden a todos a recuperar fuerzas para afrontar el futuro. ¡Enhorabuena! Muchas gracias. ¿Cómo veis este recibimiento que te hemos preparado? Vamos, una pasada. Hola, ¿qué hay? ¿Llevas aquí las seis medallas? Las seis, las seis, sí. Prepárate porque creo que te están esperando todos los compañeros. Luego nos vemos. Venga, hasta la próxima. ¡Gracias, Teresa! La película se rompió la. ¡Gracias, Teresa! Muchas gracias. ¿Se quiere tirar a mi hija una foto contigo? Venga, vamos. Ven aquí. Sí, una foto y voy. ¿Quién sabe si podremos estar ahí? No sé si como deportista, como sea, pero estaremos ahí. No me he perdido una. Nada. Buen viaje. Puerta de bien. Muchas gracias. ¿Qué te han dado? ¿Eh? Aquí unos dibujitos de los niños. Eso que te lo han regalado, ¿no? Nada, a vosotros. Hasta luego. Gracias. Vale, sí, perfectamente. Sí, eso es. Vale. Teresa, ¿qué es lo que se ha hecho? Teresa, ¿de dónde sacas la fuerza para atender tanto a los medios? La voz la tengo destrozadísima. También decimos los paralímpicos siempre que no tenemos suficiente repercusión. Si encima nos ponemos a rechazar las oportunidades que nos dais, bueno, yo creo que nos hacíamos flaco favor a nosotros mismos, así que al revés. ¿Cuántas entrevistas has podido dar estos días? No creo que me quede corta si te digo que 50. Siempre estoy todo el rato con la sonrisa y creo que donde más agujetas voy a tener ya es aquí, en la cara. ¿Es verdad que en Londres te ha parado a la gente llorando? Ha sido una pasada. Bueno, ayer me pasó varias veces durante el día, pero gente muy emocionada, llorando de verdad, o por un autógrafo o por hablar conmigo un momento o hacerse una foto. Bueno, no sé si vamos a poder seguirte estos días, si te importa. Bien, bien, sí, sí, adelante. Así veis la locura esta. Muchas gracias. Sí, eso parece, ¿verdad? Debe ser deportista. Por ahí se empieza, por las del cole. Ya está. ¿Quieres que te pase? Sí, gracias. Bueno, os presento a Esther Morales, aquí mi compañera de habitación y, bueno, mi superamiga de hace ya muchos años. La conocí con 12, 13 años. Suyos, no míos. Y hemos sido siempre compañeras de habitación, así que... Después de todos esos momentos de competición, todas esas medallas, pues luego estás en la habitación a solas y sigues teniendo ahí una gran persona. ¿Cómo puede estar con esa sonrisa continua? Pues se la pego por la noche yo. ¿Verdad que sí? Esto es algo que hacemos mutuamente. Te pongo que la gran pita por la noche y así ya estás dos días muriendo. ¿Son las 7 de la tarde? ¿Has comido? No. ¿No has comido? Desde las 10 de la mañana no llevo nada en la tripa. Que venía mi marido y mi hijo y ayer se lo dije a César y me dijo que lo había confirmado, que tenía habitación para ellos. No sé qué habitación me ha dicho, ya no me acuerdo, pero sí. Supongo que todas las habitaciones de las que vais serán adaptadas. Sí, 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 este hotel tiene todo adaptado. La verdad es que tiene las habitaciones súper grandes, los baños... Está muy bien, ahora la veréis. A ver, esperad, no encuentro la llave que... 708, vale. ¿Las medallas las llevas contigo siempre o no? Ahora sí, en la riñonera. Que no se pierda, ¿no? Sí, porque para el viaje en la mochila se quedaba una mochila muy pesada, en la riñonera va como más... Va mejor para allá. Aquí. A ver, querido. Con espacio para poderte mover con la silla y poder dar las vueltas y sobre todo algo importantísimo con el baño. Con hueco aquí debajo para que puedas entrar cómoda, que sea amplio también para que te puedas mover. Con ducha, en este caso además que tienes ducha y plato, que tengo que pedir una sillita de plástico y ya está. ¿Te das cuenta que eres un ejemplo para mucha gente, para muchos discapacitados? Bueno, me doy cuenta de que he podido conseguir muchas cosas y que todo el mundo puede conseguir muchas cosas. Yo lo vi de otros compañeros, lo aprendí de ellos. Si quieres lograr las cosas de verdad, puedes hacerlo. El poder ir allí, el poder cumplir, el poder tener tus sueños, sí que es posible. Ay, es que pesa mucho. ¿Estas medallas, aparte de su valor simbólico, tienen un valor monetario también? Creo que las de plata, me parece que me dijeron que sí que tenían plata, porque tenían aquí el contraste. Tenemos un compañero en la selección que es diseñador de joyas. Sí. Y nos dijo que esto era el contraste. A nivel de beca, hombre, obviamente vale más esta medalla que esta y está más que esta. Cada medalla nuestra de oro son 10.000 euros, 5.000 y 3.000. Y en los olímpicos son 96.000, da y algo mil y 50.000. Agradecidos a los patrocinadores, sin ellos no existe nada de esto. Y no hay posibilidad de estar entrenando y dedicándote profesionalmente o por lo menos en exclusividad al deporte. Lo que pasa es que es normal que ya lleguemos a un momento en el que si la sociedad nos está teniendo en consideración, igual que a los olímpicos, también nosotros queramos tener esa misma consideración por la parte institucional. Menuda maleta, ¿no? Para un mes. Sí, sí, sí. Bueno, esto es que ya lo traigo, vamos a reventar. Aquí traemos hasta los edredones, porque esos nos los dieron. Hola, mami. Que es que me he quedado sin batería en el móvil. Ya se ha muerto. Ya estoy en el hotel, sí, ya estoy más tranquila después de todo el follón de toda la tarde. Muy bonita, muy bonita. Y el rap fue fantástico. Se portaron genial en esa entrevista, sí. Para el jueves por la mañana y a lo mejor me tengo que quedar, sí. Chiquitín. Hola, chico. Dile hola, Alex. Dile hola, Alex. Hola. Esto es la medalla más grande. Esta la tengo de por vida, además. Esto es lo mejor. Aquí sí. Príncipe. ¿Cuántos días llevas sin darle? Bueno, desde ayer, ¿eh? Ayer no nos vimos. Antes de ayer. Ayer no nos vimos. Eso sí. Ayer fue el primer día que no lo vi. Lo que pasa es que en Londres lo he visto muy poquito, porque ha sido solamente a lo mejor 15 minutos o así. Se me ha hecho muy a... Se me ha salido muy a poco. Nano. Oye, Kuki, que estoy aquí. Corre aquí con mamá. Ay, qué raro que no me hayas preguntado por las medallas. No, 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 la copa no. ¿Qué pasa? ¿Qué vienes ahora? ¿Te has quedado todo cortado? ¿Eh? ¿Qué pasa? Hola, Teresa. Soy yo. ¿Cómo estás? Oye, ¿habéis llegado al hotel ya? Vale, vale. No, ya que estoy en el siglo XXI con los chicos de la tele. Haciendo viejos recuerdos. Vale, perfecto. Luego hablamos. Un besito. Hasta luego. Hola, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hermano de Teresa Perales. Correcto. Lo primero, enhorabuena. Gracias. Y ya cuando viene aquí a vivir, pues prácticamente entrena siempre aquí. Entonces aquí tiene pues bastantes amigos. ¿Qué tal? Muy bien. Enhorabuena, ¿eh? Muchas, muchas gracias. Una alegría tremenda. Y más pues sabiendo que viene a tu sitio de trabajo y que la ha conseguido, pues ver la luz por tocafía aquí nadando las horas que pasaba, la verdad que te forma de muchísima alegría. Y cuando la vuelvas a ver por primera vez, le darás un abrazo. Te voy a dar un chuchón muy grande. Las calzas, ¿no? Que hay que entrar con ellas. Muy bien. Gracias. Ahora aquí la socorrista clama mucho con ella. ¿Podemos pasar? ¿Aquí nos la ponemos? Aquí, aquí. Venga. ¿Gorro no hace falta, no? No, no, no. Casi yo de entrar a las piscinas. Correcto. Este recorrido lo ha hecho Teresa todos los días durante muchos años. Estás contentísimo, ¿no? Muy contento. Le estás felicitando. Es que yo lo he visto desde el primer día que ha venido corriendo sin comer, ¿verdad? Con su hermana y su hermana me ha dicho siempre que es su fan número uno. ¿Pero tú te metías al agua o solo aplaudí de animar? Me meto un ratito. Sí. Luego ya me quedo fuera tomando tiempo y criticándola si lo hace mal. Sí, pero será porque te gana. ¿Por eso no compites contra ella? No, no. A mí me gana. A mí ya casi todos nos gana. Nos va, nada, muy rápido. Incluso alguna mirada por debajo, decía ella. Yo me noto que a veces me miran por debajo porque... Digo, ¿esto dónde está aquí la cuestión? ¿Dónde está el truco? Es una motivación, ¿verdad? Que viene Teresa a perder. Sí, sí. Y el primer día que la conocí dije, vengo, te ayudo. No, 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 perfecto. Yo sola todo y muy bien, muy bien. Como persona, todo ya que llegó, me encantó. Muy buena. Le mandamos un beso enorme. Cuando lo odiamos ya se la vamos a dar. Después de un duro trabajo se relajaba un poquito, sobre todo en la pozada de agua fría. ¿Cuántas horas ha podido echar aquí Teresa Perales en un día? ¿Las has contado? Muchas. Desde las seis de la mañana a seis y media que estaba ya en el hall, ahí en invierno con una niebla. Sí, sí. Y el fan también, ¿eh? Su hermano también. Sí, sí. Hola Jesús, muy buenas. ¿Usted conoce o ha nadado con o contra Teresa Perales aquí? Nadado con, contra no. No se ha atrevido, ¿no? No. Te quedas admirado porque con la minusvalía que tiene, el poderío que tiene, te da ganas de hacer más, que no puede. ¿Tú recuerdas el primer día que viniste a irse a entrenar? El primer día que fue, el entrenador de la selección de Aragón, que estaba en la piscina de al lado, le dijo, tú, pásate conmigo. ¿Y esos primeros días vosotros pensabais que iba a llegar tu hermana tan lejos? No. Es cierto que en el primer campeonato de España, que fue a los pocos días, ella ya hizo récord de España. Ese primer campeonato llegó a esa prueba y no hizo el oro. Y yo ya, fíjate, como era que ya me cabreaba con ella por no haberlo hecho. Sin embargo, luego me da la patada porque al día siguiente coge y se hace récord de España en otra prueba. Y sí que en ese momento pensábamos que, bueno, algo grande podía hacer porque así lo decía su entrenador, lo decían en la selección. Si te digo que tu hermana es una leyenda, ¿exagero? No. Ver la última medalla, cómo se emociona la última medalla, que es la número 22. Después de todo lo que ha conseguido, la última casi es la que más se ha emocionado. Por cierto, ¿por qué te dedicas siempre a una medalla a ti? Porque yo soy el primero que la apoya, el primero que está con ella, el que más le critica, su primer fan. Una medalla tiene que ser para mí. Imagino que vas a ir a recibir a tu hermana, a Felicias. Sí, por supuesto. Iré yo, iré a toda la familia. Además tenemos alguna sorpresita preparada que no voy a desvelar. Ya lo veréis cuando llegue. Gracias. Encantado. Hasta luego. Hasta luego. Ángel, buenas tardes. Hola, mucho gusto. ¿Qué ha hecho usted para merecer que esta oficina llueve su nombre? ¿Entrenar a Teresa Perales solo o...? No, no. Llevo 35 años aquí. Soy uno de los primeros triatletas que hay en España, que ahora está de moda el triatlón. He sido campeón del mundo de larga distancia. ¿También es usted entrenador de Teresa Perales desde hace cuánto tiempo? Llevo con ella 9 años. Bueno, ya hemos visto que entrena en el siglo XXI, pero también tiene estas instalaciones. Sí, sí. Normalmente suele venir aquí, incluso muchas veces ha venido con el guijo, de hacerse muy bueno y se cambia aquí. ¿Pero es por algo esta foto? Que hizo esta puerta, no se dio cuenta que es un vestidor y un servicio, ¿no? Y entonces dijo un cristal vacío. Y dije, hombre, pues qué menos mal que se cambie aquí Teresa, pues ya ponerle como que su vestuario especial y todo esto. Nadie lo utiliza. Como mucho, pues bueno, la barra de disminuidos y cosas de eso. Sí, está adaptado para ella, ¿no? Sí, hombre, ahí a lo mejor los monitores entran aquí, se secan el pelo y cosas de esas, pero nada más. Está reservado para Teresa. Sí, sí. ¿Y cuántas horas has trabajado aquí con Teresa para preparar, por ejemplo, una olimpiada? Ahora hemos hecho entrenos verdaderamente brutales. Los últimos entrenos los hemos hecho en Granada, en el Centro de Alto Rendimiento. Ha estado 21 días allí, estate, 21 días allí sin el nano, sin su hijo, pero ha pasado mal. Hemos entrenado como un auténtico profesional. Ella, tú tienes en cuenta que con 18 años no había nadado, ha empezado más tarde, aptitud. ¿Mental? Mental. Eso es lo más importante. Porque yo todavía estoy convencido de que Teresa Perales con una programación de cuatro años con vistas a la próxima olimpiada todavía puede bajar el 20%. Yo no creo que esté en el límite ni mucho menos. Pero tú has hablado con ella y está dispuesta a seguir. Sí, en Granada hemos hablado mucho de este tema. Su hijo, tal. Si todo esto le añadimos poder entrenar, yo creo que no hay ningún problema. ¿Tú has estado allí en Londres con Teresa o lo has visto desde la barrera de los toros? Yo me he chupado más horas de televisión que ella nadando. Me tomé una botella de Ribeiro a su salud. Ella lo sabe. Luego no encontraba el coche. No sabía dónde había aparcado el coche, pero por lo menos estaba contento. Yo creo que va a ser muy difícil que alguien repita lo que Teresa Perales ha hecho. Muy difícil. Pero no a nivel español, sino a nivel mundial. Hombre, mi cabeza ahora no da para pensar que otra persona haga lo mismo. Luego, para mí será una leyenda siempre. Cuando dicen que no saben si es más duro llegar a unos juegos, lo más duro es volver. Me cago en diez. Y ha dicho que está mamá. Y ya se ha vuelto a dormir. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Has podido descansar o no? Bueno, no demasiado, pero en fin. Bien. Lo que se puede. ¿Cuánto has dormido? Pues seis horas. Seis. Que va, no ha llegado. ¿Hay más paisanos nuestros por aquí o no? Sí, mira, justo aquí tenemos aquí delante. Javi. Da un saludo aquí para la televisión. ¿Quién está bien? Bueno, pues aquí está Javi Hernández, otro nadador. Bueno, yo creo que lo conocéis en realidad de sobra. Es el novato de los juegos. A mi edad, novato. Pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Diploma olímpico, ¿no? Sí, sí. Bueno, diploma en 50 espaldas. Conseguí meterme en la final de esa prueba, que era uno de los objetivos. Y bueno, muy contento, la verdad. Hace cuatro años si alguien te hubiese dicho que con tu discapacidad sin brazos ibas a acabar nadando en unos Juegos Olímpicos a Braza, por ejemplo, ¿qué les hubieses dicho? Bueno, pues que adelante. No hay que descartar ni negar nada de antemano. Los locos a veces llegan a sitios mágicos, ¿no? Y bueno, consiste un poco en eso, en no perderle la ilusión a la vida, en no descartar cosas ni querer no hacerlas porque piensas que son imposibles. Se ha completado un ciclo, un capítulo y hay que renovarlo. José, ¿te llamas? Sí. Un gran orgullo. Tenemos mucho que aprender. Mucho que aprender. Ahí tiene. Muy bien, José. Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días. Venga, esa foto ahí con el árbol en medio ahí. Venga, vámonos. Vámonos. Hola. Qué fácil lo haces. Creo que era a las cinco menos cuarto. En el Pignatelli. ¿En el Pignatelli? Sí. Pues nada, pues ahí estaremos. Mañana. Bueno, conocéis a Jorge. Sí, hombre, sí. Que menos, ¿no? A Jorge Cardona. El blanquito, que le llamamos, ¿sabes? El blanquito, sí. Me llaman el blanquito. Sí, ya veis el conocido. La luz que además comparada con tenis app. Estoy mal comparado, sí. Estoy mal comparado. Lo que tiene la piscina y... Y el interior. Y el interior. El tenis de mesa no se juega en exterior, ¿no? No, no es para llevar gafos de sol. ¿Y ahora dónde se van? Ahora nos llevan a la Fundación Oste. No, no es para llevar gafos de sol, no es para llevar gafos de sol. Y, por ejemplo, en el mar, cae y todo esto, la noticia principal era que Ronaldo estaba triste. No sé exactamente por qué, pero le dedicaban un pedazo de párrafo entero y nosotros, pues, no nos encontramos por ningún sitio. ¿Te importa mucho que Ronaldo esté triste? Bueno, a mí me ha importado un pimiento. Yo espero que todos los que estamos aquí sigamos trabajando con la misma ilusión. Muchas gracias. ¡Hola! Se están rayando una barbaridad. Las de bronce, vamos, están ya plata. Están ya ahí todas rascaditas. La verdad, vernos ahí es fantástico, pero llegar ahí es muy duro, es muy difícil. Esperamos que en Río podamos estar todos juntos también. Gracias. ¿Con esto se puede vivir o no? Pues desde... yo llegué justo en el momento, fui listo, fui listo. Empecé en 2006, el 1 de enero de 2008 hacía el corte del ranking para las primeras olimpiadas, me metí. En 2008, después de esas olimpiadas, salió el primer Adop con beca como tipo nómina, como si dijéramos. Y bueno, pues desde entonces, estos cuatro años, si cumplías tus objetivos, salías. Si no es mucha indiscreción, ¿en cuánto se te queda la nómina más o menos? Pues 1080, no, 1080 y algo salía, sí. Más, bueno, la beca que teníamos en Aragón hace cuatro o cinco años. Eran ocho mil o algo así y teníamos 1.600, se me han quedado. Teresa, y todo esto es muy bonito, pero ¿cuántas horas de entrenamiento hay detrás para conseguirlo? ¿Cuántas horas hay, Ricardo? Muchas. Muchas, muchas. Sí, pero supongo que como en todos los deportes, no es que estemos aquí diciendo somos los que más entrenamos ni nada. El último año, pues unas seis horas al día. Y los últimos tres meses, justo antes de ir a Londres, eran siete días a la semana. O sea, has llegado exprimida casi. He llegado muy, muy, muy exprimida, sí, sí. Pero vamos, bien, por lo visto ha ido bien porque ha habido un buen resultado, así que ha merecido la pena. ¿Y tú que has sido política, nadadora, escritora, qué te consideras? Yo deportista, sí. Por encima de todo deportista y madre. Madre sobre todo ahora. Madre sobre todo. Muy bien. Teresa ya tiene marido, pero ahí surge el amor también en los Juegos Paralímpicos. Hombre, en los Juegos surge de todo. Son parecitas que se hacen, parejas no solamente del equipo de cada uno, sino con otros países. Está muy bien, hombre, hay que integrarse, hay que relacionarse. Esto no es muy intenso. Sí, es muy intenso esto. Y allí se viven todas las emociones, están como muy a flor de piel, ¿sabes? Hay mucha presión, mucha tensión. Y tanto si sale bien como si sale mal, de alguna manera hay que poder expresarse. ¿Qué te parece este recibimiento que nos están dando? Impresionante, maravilloso, impresionante, impresionante. Sin palabras casi yo ahora mismo. Se ponen los pelos de punta. Un poquito, sí. Y nosotros no somos deportistas. No, no, pues yo, vamos a tanto llegar, me he llegado, pues me parece algo alucinante. Impresionante, me encanta. ¿Qué le parecen estos deportistas? A mí lo más, lo más, lo más, lo más. Unos auténticos campeones, de verdad. O sea, han dejado el pabellón español al más alto nivel, o sea, a la altura del BD. Emocionada, encantada, he llorado con ellos, les he aplaudido, les he dicho mil veces yo a la madre que os parió. Qué espíritu, qué energía, qué empuje, qué lema de vida. Debes poder. ¡Gracias! Tres braves, el que más ha presentado a nadie. La deportista española que más medallas ha conseguido en toda la historia, y difícil ser arrepentido, eso va a ganar más, seguro, Teresa va a sacar más. Y poco más que decir, que Teresa sea quien nos diga algo. Su experiencia personal, bueno, ya sabéis que ganó 22 medallas, tantas como un tío muy famoso americano, no me acuerdo el nombre ahora. Sí, y feo, y feo, y feo, y feo. Después de tus palabras, después del vídeo, lloros y chicos, pero ya me han entrado ganas de volver a competir. Me ha puesto ya el corazón a mil, así que, bueno, hemos vivido momentos espectaculares. Todos nosotros en Londres, los que hemos conseguido medallas, pero los que no. El estar en unos juegos es una experiencia inolvidable, es fantástica. Y, desde luego, el poder acudir a unos juegos, evidentemente depende mucho del deportista, de poder entrenar bien, de poder cuidarse bien, y de poder acudir a los juegos en las mejores condiciones. Hola, Teresa. Buenas. Buenas. ¿Se te ha dormido el chiquillo o qué? Sí. Yo creo que estoy más cansada yo, lo que pasa es que él tiene más sueño ahora. ¿Por qué? ¿Te ha dado tiempo a descansar este mediodía? Te hemos visto esta mañana en otro acto y ahora a otro. No, no te he dado tiempo nada, no. Yo quería que él se durmiera en la habitación y no se ha dormido, así que... ¿Dónde vas ahora? Eh... al Ministerio de Sanidad. Tanta agenda. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Ministra, buenas tardes. Buenas tardes. Hemos llamado a ese programa una mujer de leyenda. ¿Hemos exagerado? No, no habéis exagerado. Es una mujer de leyenda, pero real. Y yo le llamo la Félix española y estoy segura que va a superar el número de medallas en breve. La verdad es que lo que ha hecho es un honor para todos, es un ejemplo y desde luego demuestra que cuando uno quiere se llega a donde se quiere. Primero la foto y luego... De que siempre, de que siempre. Muchas gracias. Buena, enhorabuena. Gracias, gracias, gracias. Teresa, en Unidad Móvil te hemos bautizado como leyenda. La ministra me ha dicho lo mismo. ¿Tú qué me dices? Que soy la misma que antes de irme, que yo he hecho lo de siempre. Si yo he ido, he ganado y he vuelto. Ya está. Me apunté a seis pruebas y me gusta ganar las que participo y ya está. La has echado de menos, eh. ¿A que sí? 22 medallas. ¿Sabe mejor la primera o la última? Por aquello del récord, de igualarlo. Bueno, sabe genial la primera porque es la que le di a mi hijo. O sea, es la mejor mejor y sabe muy bien la última porque fue el oro que había estado buscando toda la competición. Un oro, ya he hablado con tu hermano, que siempre se lo dedicas. Siempre se lo dedico, sí, sí. Procuro ganar algún oro para podérselo dedicar. Tu entrenador me ha dicho que puedes llegar perfectamente a Río si quieres tú. Pues nada, si lo ha dicho él, oye, yo me lo creo. De Angelito es del que he sabido siempre que lo que él decía se cumplía. Así que, nada, lo intentaremos. ¿Crees y has dicho que ahora mismo el deporte paralímpico ya está a la altura del Olímpico? Ha sido muy difícil Londres. Nos ha costado mucho conseguir medallas y esto nos tiene que hacer reflexionar mucho. Y desde luego con lo que tenemos ahora no creo que termine de ser suficiente. Probablemente necesitamos mucho más porque si no los países nos van a comer el terreno. Ahora veo que te han dejado libre, han hecho un círculo en torno a nosotros. ¿Eso significa que has acabado o te tienes que ir a otro sitio? No, no, no. Eso significa que me tengo que ir al autobús, que seguimos al siguiente ministerio. Que se va el autobús, claro, y nos tenemos que ir nosotros también al autobús, ¿verdad? Y ya está conmigo. Bueno, Javier, ¿y tú qué me cuentas? ¿Llevas mucho cansancio de un lado para otro, cambio de planes, si vais a un ministerio ahora vais a otro? No, bueno, bien, estamos cansados pero por la acumulación de todo. Cuando terminas de competir y te liberas de la tensión, pues lo que quieres es descansar. ¿Y llegar a Zaragoza? También, también con muchas ganas porque desde noviembre creo que hemos estado 14 semanas fuera de casa y la verdad es que se hace cuesta arriba. ¿Ya sabes cuál es tu autobús? Que están aquí pegando gritos, un poco de descontrol. No sé, si no coger un taxi no pasa nada. Ya llegarás, ¿no? Exactamente. ¿Y a Zaragoza seguro? Llego mañana por la mañana. Te espera allí, gente, va a haber muchos abrazos, emociones. No sé quién habrá, pero el que haya me abrotaré. Me voy a estar. ¿Ya nos vamos todos en...? Sí. ¡Ello se tiene que ir al asiento! Hola de nuevo, Teresa. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿A qué hora te has levantado hoy para esta nueva cita? No, tampoco muy pronto, a las 7 menos 10. Es lo que me contabas ayer, ¿no? Esto está creando muchísima expectación y todos queremos saber de ti. Sí, 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 ha sido mucho más de lo que pensaba. Anoche terminaba a la una de hablar por la radio. Hoy por la mañana empiezo con el informativo y, bueno, el día va a ser, la verdad es que bastante largo, porque entre las recepciones institucionales y los medios y la llegada a casa y eso, pero ya muy contenta. Ya veis que casi sin voz, ya bastante afónica. No he parado de hablar desde que volví y, bueno, a ver cuánto aguantamos. No he parado de hablar desde que volví y, bueno, a ver cuánto aguantamos. Hola, Teresa. Hola. Sí, hola. Sí, hola. Sí, hola. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Pues la diste un poco, no te preocupes. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Pues nada, pues nada más. Tiene que hacer el... Porque son las medallas y son los poquitos. ¿Cajas? A ver. ¿Cajas? Sí. Está con nosotros esta mañana la nadadora Teresa Perales, la gran triunfadora del equipo español de los Juegos Calímpicos de Londres. Bueno, pues muy feliz, muy satisfecha, especialmente después de haber conseguido el oro, que es la que más siempre ha existido durante toda la juventud y la que más estoy buscando. Pero, sobre todo, yo creo que se puede resumir en satisfecha con la participación. Una de las dudas que tenía, precisamente después de haber sido madre, y con cuatro años más, era si sería capaz de volver a subir a lo más alto. Y, bueno, el hecho de que haya sido así, por lo menos me ha motivado muchísimo y vuelvo súper feliz. Bueno, veo que de las medallas no te separas, ¿nunca o casi nunca? Procuro casi nunca ahora, sobre todo estos primeros días. Luego las dejo en casa ya aparcadas, pero... Sí, ¿no? ¿Te caben? Sí, 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 para esto siempre hueco. Sí, ¿no? ¿Cuál pesa más? Pregunta absurda, que los que no tenemos medallas no sabemos, ¿eh? Pues pesan todas igual, sí, pero es una pregunta muy común. ¿Sí? Pesan todas exactamente igual. O sea, las que llevan un poquito de material noble sí que son la de brilla de plata. ¿Eres candidata para recibir uno de los premios más importantes que se puede dar un deportista? Sí, sí, sí. El máximo, el máximo que otorga España, además lo otorga el rey, que es la gran cruz al mérito deportivo. ¿Eres candidata? Y soy candidata, sí. Lo ha dicho el ministro, o sea, que esto es oficial ya. Bueno, sí, ayer lo dijo de repente, además en un acto familiar que teníamos de recepción a los deportistas paralímpicos, lo dijo delante de todo el mundo, ante mi mayor sorpresa, porque no sabía absolutamente nada, y además se vio enseguida como empezaba yo a hacer gestos de, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¡Hala lo que ha dicho! Sí, hombre, muy contenta, eso es. Pues primero que a nadie le amarga un dulce, ¿verdad?, de un reconocimiento, y luego que si es el máximo reconocimiento español, pues cómo no voy a estar doblemente feliz. En caso de que me la concedieran, desde luego no es una medalla personal solamente para mí, yo entiendo que es una medalla en la que yo representaría todo el deporte paralímpico español. El pregón era de las fiestas de Pilar. ¡Ay, qué me cuentas! Yo creo que a cualquier aragonés le encantaría, especialmente a cualquier zaragozano, el estar ahí en el balcón del ayuntamiento y poder dar el pregón. Yo creo que en mi vida voy a temblar más de lo que temblaré ese día, o sea... Pero con toda la experiencia que tienes, que te manejas de maravilla... No, he estado en el balcón, sé lo que... Eso impone más que... Esas miles de personas ahí abajo. Yo he hablado delante de millones de personas con lo de Madrid 2016, con la candidatura, pero no los veía. Entonces no me intimidaba tanto. Pero ese día verlos todos ahí... Y en casa, el placer de Pilar. Sí, 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 es... Bueno, yo creo que podría ser algo, desde luego, inolvidable para el resto de la vida de cualquier persona. Igualmente. Una feria, seguir con el sitio deportivo. Venga, chao. Muchas gracias por venir. Hasta luego. ¿Ahora qué plan llevas? ¿A dónde vas? Bueno, pues ahora de momento me voy al hotel a recoger a Mariano y al niño y a seguir ya con la marcha para Zaragoza. Dentro de un poquito para allá, ¿no? Vas siempre sola, por lo que veo. Sí, muy siempre. Si lo has dicho, no te hace falta ayuda para nada. Nada, nada. Nada, pues te dejamos ir. Venga, pues. Venga, hasta ahora. Hola, Teresa. Hola. Aquí estamos de nuevo. Bueno, coges el ave ya para casa. Ya para casa, ya con ganas de llegar a casa. ¿Qué tal estás ahora mismo, el crío comiendo? Sí, bueno, hay que aprovechar un poco. Un poco. ¿Ya sabes la que te espera ahí en Delicias? No, todavía no sé, pero me quiere sonar que ahí hago el revuelo. Que se va el tren, adiós. ¿Se va el tren? ¿Tienes ganas de volver a Zaragoza, casita? Vale, venga, pues buen viaje, ¿vale? Venga, hasta luego. Gracias, Teresa. Hola. Hola. Qué chula. Vaya currada, te has pegado. ¿Te has puesto las 22 medallas? Sí, las 22. Las 22 con las pruebas. No te creas, ¿eh? Todavía me gusta más. Me ha quedado bien, ¿eh? La que Teresa sigue nadando, eso me gusta. Bueno, aquí ya te conocemos. Preséntanos, ¿quiénes son ellos? Ella es mi novia Elsa, su madre Mirta, su hermana Sara, mi madre, mi abuela, mi tía y el padre de mi novia Paco. Toda la familia aquí para recibir a Teresa como se merece. ¿Y la madre cómo lo está llevando? Muy nerviosa, la madre muy nerviosa, pero sobre todo muy agradecida a la familia porque lo han hecho con mucho cariño. ¿Nerviosa por qué? Hombre, porque tengo ganas de volver a verla. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo lleva sin verla? Nada, desde antes de ayer, si estuvimos, hemos estado en nombre. ¿Y a se le echa de menos? Muchísimo. ¿Por qué? Pues porque a Teresa cada vez que no estás con ella la echas de menos. Si estás por la mañana la quieres ver por la tarde. Si estás por la tarde la quieres ver por la mañana. Y luego también se echa menos al peque. Como es Sara allí también, el peque también. El nieto también tira. Hombre. Es que viene también el niño. ¿Por qué le quiere tanto a la gente a ella? Pues porque ella quiere a la gente. Entonces se recibe. Ella se entrega, pues los demás nos tenemos que entregar. Mira, mira mi hija, mamá, ¿qué te pasa que saltas con mis tibas por seguida? Es que fue muy emocionante. Y verla competir, muy emocionante. Y estar con ella, buenísimo. ¿Y la abuela cómo lo está llevando el éxito de la nieta? Muy bien. Con mucha guarida. No, no, no cogen. ¿Cómo definiría usted a Teresa? Lo más grande que hago. De simpática, de querer a la familia. A su agüera, la adora, como una de. Era algo que os pilló un poco de sorpresa, ¿no? El tema de la enfermedad cuando ya empezó. Eso mejor no hablamos. No te gusta hablar de eso. No, de enfermedades mejor no hablamos. Ahora estamos hablando de los éxitos de Teresa. En todas las entrevistas dicen lo mismo. Que hay momentos en los que incluso agradece por todo lo que ha vivido. Son cosas que ha vivido gracias a, pues bueno, a cómo ha afrontado la vida. Otra cosa porque el agua no era lo suyo. ¿No le gustaba nadar de pequeñita? No le gustaba menos nada el agua. Y es más, el primer verano que ella salió de casa, digamos, con la silla, nos fuimos a Salou, mis tíos, mi madre, mi prima y yo, y la metíamos a la piscina o en la playa con chalecos salvavidas, con una barca, por si acaso. Y luego, ahora nos da un repaso a todos juntos. Sí, 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 no vamos a llegar tarde. Hago yo Sidney, luego tú le entregas a Atenas, Pekín, yo. No, yo Sidney. Estas camisetas con perales las sentimos para ir a Londres y durante la competición, todos los días de competición me hemos llevado, teníamos esta, luego teníamos otra azul y las íbamos intercambiando y están hechas, nosotros en cada competición preparamos una. Entonces, en esta ocasión es más sencilla, hemos puesto simplemente el Londres 2012, logotipo de las Paralimpiadas, la bandera de Española y lo voy a poner atrás. Sí, viados, vale. Ah, viados. ¿Me he abrazo o qué? ¿Qué tal? ¿Ha estado bien la chica? Vaya, la rama va al final. ¿Verdad? ¿Tú como yo? Claro que sí, hay crítico. ¿Tiene que ser? Es el entrenador marido. Como tiene que ser, hay que ser crítico. Nada, es muy bonito, pero Chispipi, ¿dónde está? ¿Qué es acá de Chispipi? La chispilla, ¿verdad? Simbólicas. Simbólicas. ¿Estas nos las quedaremos nosotros? Simbólicas, las buenas para... Exacto. Que a Nena le encanta, después de cada prueba siempre a la mamá dónde está la medalla. Y ha tenido suerte de que cada vez que nadaba tenía medalla, así que cada vez que la veía por la tarde, mamá la medalla. Me la intentaba poner. Se baja por el lado derecho y por el izquierdo. ¿Te gusta estar en segundo plano? Tengo que estar en segundo plano, porque yo las estrellas ahí. ¿Sí? Me vengo a darle dos besos y se acabó. Pero todos los familiares están ahí, a ti te vemos aquí tranquilo. No tengo que estar ahí, esos son sus amigos, su familia y su vida. Esto ya parlo. Muy bien, pero es un éxito lo que ha logrado. No sé, es historia. ¿Y algo tendrás que ver tú? Y esperamos que va a haber más historia todavía, que esto no se acaba aquí. ¡Hola! ¡Hola! A ver, simbólicamente. ¡Bien! Mira a ver que él no se planta en las 22. Eso me han dicho, eso he leído, ¿no? Que él no aplaude ni las 22. Yo no me lo he leído ni poner, digo, ¿me dais un 26 o...? Mira a Nano, ¿cuántas medallas? ¡Hola! Muchas medallas. Pero estas no se muerden, ¿eh? Como las otras. Ah, se puede morder igual. ¡Hombre! ¿Cuánto tiempo? Qué raro. Bueno, ahora bienvenida así de verdad ya a casa. Gracias. ¿Después de todo esto te quedan ganas de seguir a por más medallas o no? Bueno, a ver, no sé, sí, 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 está claro que sí, sí, ahora es que estoy todavía con el shock de acabo de volver y todo eso, pero sí, hay que pensar ya lo siguiente. ¿Qué recibimiento te ha gustado más, el de Madrid o el de aquí? Hombre, el de aquí es mi tierra, es la gente que conozco, por lo menos aquí las caras todas me suenan, son de los amigos y familia, así que no son comparables. Ahí fue una marabunta tremenda, gigantesca, también porque eres Madrid y aquí son los que yo quiero, así que... Los de casa. Los de casa. Creo que va a ser muy difícil que alguien repita lo que Teresa Pérez les ha hecho. Para mí será una leyenda, siempre. Pero es que veía cómo está la cosecha, pero todos amente...